Se están dando con todo, hay pleito masivo, le entra Gilberto Lozano, Ricardo Salinas Pliego y otra vez de nueva cuenta Javier Lozano, todo esto por Elite Eyes, esto fue lo que pasó, esto es lo que se están diciendo en Twitter, llegaron a rebajarse hasta decirse cosas muy vulgares. Vámonos amigos con el intro del video y regresamos con esta videoinformación. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política. Antes que nada te deseo que tengas un excelente día. De igual manera te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, ya se están peleando. Nadie se imaginó que saldrían a decirse todo esto. ¿Qué es lo que está pasando? Vámonos con esta información. Y es que todo comienza con este tuit de una tal Ana Lucía Medina. Vamos a ponerlo así en grande porque vamos a estar leyendo varios comentarios y pues son bastantes. Y para no perder el hilo de la conversación. Dice Ana Lucía Medina, este señor no es ningún opositor, es una amenaza para el país. Un abrazo a Lili Tellez. Recuerden que Gilberto Lozano habría dicho que Lili Tellez se mete un plátano entero. Así lo dijo, vamos a escuchar. La única que había tirado al suelo se llama Tellez, Lili Tellez. Digo, cualquier persona que vea su historia, si fue 17 años periodista, ¿a poco no me digas que no te dieron lo que no querías? Ella es una conductora de televisión, de programas gruperos, y que creo que la única cosa es que, como Ivonne Pérez, la de Nuevo León, tiene la facultad de meterse un plátano completo en la boca. Bueno, esto es lo que dice Gilberto Lozano. Ante ello, entra al ring Ricardo Salinas Pliego, magnate mexicano. Obviamente, pues a costa de los dineros de los mexicanos. Y dice, estimada Lili Tellez, sé que no necesitas que te defiendan de pensativos como este simio closetero y cagante de Gilberto Lozano. No tomes a mal sus palabras, la boca habla de lo que el corazón rebosa. Este pendejo seguro estaba pensando en ir a meterse plátanos por el culo, así dice, ¿no? Por el trasero, vamos a decirlo así en eufemismo, ¿no? Entonces, ante esta situación, obviamente iba a salir a responder Gilberto Lozano. Pero obviamente hay gente que apoya a Ricardo Salinas Pliego y le hicieron estos memes a Gilberto Lozano, ¿no? Una berenjena, le pueden ahí. Y Ricardo Salinas Pliego se excusa diciendo, nunca permitas que tu preparación cultural, literaria y académica te quite lo gracioso, alburero y mal hablado. Entonces, Gilberto Lozano responde, estoy retando al chango de Salinas Pliego un debate en vivo, él pone lugar y día, veremos qué tan cobarde es. Y como no le respondió, Ricardo Salinas Pliego a Lozano vuelve a lanzar otro tuit Gilberto Lozano, dice, Hola, pendejo, Salinas Pliego, tú eres el del plátano, requieres ponerte el don homosexual de closet. Así sale a responderle Gilberto Lozano, ¿eh? No se aguanta, Ricardo Salinas Pliego ante este tuit y le responde de nueva cuenta, no, mi estimado closetero. Me disculpa, pero aquí todos sabemos que tú eres el que tiene obsesión con los plátanos. Es más, se sabe bien que te dicen el mago de las berenjenas porque las desapareces completas. Te hice enojar por decirte la verdad, muerde almohadas, así sale a mencionarle, ¿eh? Vuelve Gilberto Lozano a responder. Le sacas al reto que te hice, pon hora, lugar, día, puedes llevarte a todos tus achichincles, debate en vivo. Creíste que estabas gritando como marica lo endejo en Twitter, te exhibo Junior como el cobarde que eres, muy machito en el teléfono, a tragar camote, endejo. Así sale a mencionarle, ¿eh? Ya elevaron las palabras, así salen a decirse con todo. Ricardo Salinas vuelve a responder. Calle, sendejo, usted es una mosca y yo a las moscas las aplasto, hinche loco, muerde almohadas. Y aquí le empieza a decir, ¿no? It's retindil chingidicilinis pligi. Bueno, creo que empieza a hablar ahí en este idioma de juegos. Bueno, le pone, te acabas de ganar un pleito que no te va a gustar al tiempo. Así, ¿eh? No obstante, Gilberto Lozano vuelve a responder. Órale, cobarde, ¿a qué le tienes miedo? Pon día, hora y lugar, hacemos el debate en vivo. Puedes llevar al excremento de Javier Lozano y los conductores tragabananas que te rodean. Se metió con Javier Lozano, ¿no? Como no respondía Ricardo Salinas Pliego, vuelve a escribir Gilberto Lozano. Bueno, anciano, ¿crees que me asustas? Eres cobarde, incapaz de enfrentarme en un debate junto con cara de caballo. Tus insultos muestran el nivel corriente que eres. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Lo único que tienes es dinero, endejo homosexual de closet. Así sale todo. Obviamente se ve que son homofóbicos los dos por los tipos de comentarios que están diciendo. Dice, ni tú ni tus hermanos ni tus padres me callen, cobarde. En el Twitter muy sacale punta. Yo sí conozco lo tibio que eres cara a cara. ¿Cuál es fecha, lugar y hora para debate en vivo, endejo? Así sale a responder. Y vuelve a decir Gilberto Lozano para que todos se enteren. Estoy retando un debate en vivo al cobarde de Ricardo Salinas en vivo. Él puede poner día, hora y lugar. Veamos de qué tamaño es el chango que requiere ponerse Don en su título cuando es un mequetrefe. Así le responde. No obstante, se mete al ring la chivaloca, el saco de pus, ¿no? O el saco café como él se puso. Recuerden que ayer tuve un altercado con Gilberto Lozano. Se pelearon los Lozanos. Hicimos un video en Benditas Redes Sociales en vivo. Los invito a ver el video en ese canal. Y si no se han suscrito, suscríbanse para que vean más información. Javier Lozano se suma y le pone a Gilberto Lozano. No seas ingenuo. Ya parece que Ricardo se va a rebajar a discutir contigo. Si quieres reflectores, arma otro miting de los que acostumbras. A ver si juntas a algunos fotógrafos. Ya nadie te pela. Perdiste el gramo de dignidad que te quedaba al insultar como lo hiciste a Lili Telles. Luego Gilberto Lozano pone. Reto un debate público en vivo a los dos juntos. Par de cobardes. Javier Lozano y Ricardo Salinas. Se ve que lo bloqueó. Por eso no puede arrobarlo. No aguantó, miren. No aguantó Ricardo Salinas. Y bloqueó a Gilberto Lozano. Pongan día, hora y lugar. Veamos si ya juntos se dan valor. En el Twitter muy machitos, pero cara a cara, par de oportunistas. Veamos de qué tamaño son ya los dos juntos. Y bueno, como no respondían nada, Ricardo Salinas Piego ni Javier Lozano pone lo siguiente. La Gilbertona, ¿no? Como le dicen en redes igual. Ahí queda para la historia y seguidores de este par de cobardes, Ricardo Salinas y Javier Lozano. Bueno, aquí sí lo arroba. Los reté juntos a debate público en vivo. En el Twitter muy machitos. Defendiendo disque causas nobles, cara a cara, zurrados. Uno hipócrita con hijo violador y el otro un zángano. Tómala. Bueno, Javier Lozano, pues aprovecha el momento para hacerle la barba a Salinas Pliego. Hoy es el cumpleaños de la esposa de Salinas Pliego, en quien le mando un fuerte abrazo con gran afecto y respeto. Muchas felicidades y otro abrazo a ti, querido Ricardo. Que tengan un excelente día, ¿no? Todavía le responde, gracias, Javier. Y vean, le quería dar órdenes, ¿no? A la chivaloca, ahí te encargo a Lord Plátanos. Así no se va a poder de cara a los retos que vienen. Javier Lozano, como se vio que lo estaba dando una orden, Ricardo Sainas Pliego le pone, hasta crees que le voy a dedicar un minuto más de mi vida a ese miserable. Next. O sea, siguiente. Y le responde Ricardo Sainas, jaja, es divertido, como cuando de niño pones a pelear a dos hormigas. Bueno, todavía hasta se ponía a pelear ahí a insectos, ¿no? Pero Ricardo Sainas Pliego trata de justificarse. Dice, no sería malo ponerle a Gilberto Lozano el nuevo alias o apodo Lord Plátanos. No sé si tanto plátano ensartado ya le llegó al cerebro y creo que tienen alguna oportunidad escogerlo. A él como gobernícola sería un mal cambio, ¿no? Y dice acá, voy a votar por el metodito, creo que necesitamos un cambio. Pues sí, un cambio que los extinguió a los dinosaurios, ¿no? Pero así fue el agarrón en las redes sociales. Le ponen a Ricardo Sainas, un usuario de Twitter, Gilberto Lozano es empresario, ¿verdad? Y Ricardo Sainas responde, él es un endejo. Luego pone otro, se necesita sumar, no restar, señores. Por eso están como están. Por eso la oposición se está dividiendo. Y le pone acá a don Ricardo al usuario. Le dice, no le digas eso al endejo este. Va a querer sumarse unos plátanos por el trasero, ¿no? Sí, joder. Y bueno, le ponen aquí unidos, somos un tsunami, jaja, ridículo. Porque esto lo sale a decir mucho Gilberto Lozano. Y le pone Ricardo Sainas, tsunami de endejos. Mírenlo, nada más, ¿no? Y así es como se vivió todo este altercado en las redes sociales. Agarrón entre Ricardo Sainas Pliego, dueño de TV Azteca, de Banco Azteca, de Electra. También otros conglomerados, otras empresas. Y pues así fue el agarrón entre ellos, Gilberto Lozano y Ricardo Sainas Pliego. Se quiso meter Javier Lozano otra vez, pero bueno, ya no aguantó, ¿no? Pues, ¿qué piensan al respecto? Finísimas personas. Ya vemos que el dinero no compra la educación. Nos podemos dar cuenta. Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal. Estadística Política. De igual manera, te invito a que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, videos nuevos todos los días. Nos estaremos viendo en un próximo video, amigos. Y recuerden que los números siempre sean exactos y no son fraudes. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.